Mi nombre es Gustavo Maldonado, escribimos esta vez con el colectivo el cortometraje Juegos de Equilibrio. Bueno, Juegos de Equilibrio es un cortometraje que grabamos hace siete años y tuvo diversas etapas, diversas dificultades a lo largo del tiempo y finalmente este año terminamos la postproducción. Es la historia de Juan, que digamos es un tipo de una clase media guatemalteca en decadencia, de un sector más o menos popular de los barrios de Guatemala que se supone enamorado de Magdalena, de quien al final de cuentas sabremos verdaderamente su identidad. Bueno, el Festival Ícaro ya en esta edición, pues ya lleva muchos años de estar promoviendo la producción no solo a nivel nacional, sino que a nivel centroamericano, regional más que todo. Yo pienso que ha sido una ventana importante de la producción nacional y regional para el mundo y pienso que es un aporte importante para la cultura guatemalteca y como te digo, para la distribución y la difusión del cine nacional y regional. Mi nombre es Gustavo Maldonado, quiero invitarles a que el día 22 de septiembre asistan a la presentación del cortometraje Juegos de equilibrio que se estará siendo proyectado en el Instituto de Cultura Italiana. No falten.